la comunidad se ha pronunciado y vamos a pulir el ópalo específicamente como ven en las imágenes tengo un lote de ópalos de méxico de jalisco si no me equivoco muchos de estos tienen reflejos iridescentes y las masas amorfas pueden ser anaranjadas rojizas también entonces vamos a ir seleccionando lo que son estos ópalos y ver más o menos cuál se puede adaptar a lo que estoy buscando entonces bueno voy a ir viendo uno por uno hasta encontrar el ópalo ideal por decirlo así entonces bueno voy a ir buscando voy a adelantar un poco el vídeo para no hacerlo tan largo y bueno hasta que llegamos a este ópalo que tiene un buen color tiene un color rojo anaranjado bueno la parte de cristalina no del cristal amorfo del ópalo recordemos que el ópalo no es un mineral sino que es un mineraloide que a su vez está constituido por dos minerales la tridimita y la cristobalita en su recristalina y junto con el ópalo tenemos la roca de riolita que es una roca volcánica medianamente blanda entonces puede ser un poco fácil de trabajar pero cuando estemos modelando la parte de los cristales sí que se nos va a hacer un poco duro ya que tengamos en cuenta que el ópalo tiene una dureza entre 5,5 a 6,5 antes de comenzar si eres nuevo y quieres saber todos los materiales que vamos a utilizar te recomiendo ver el primer vídeo de puliendo minerales donde te explico todo el procedimiento si ya has visto ese vídeo continuemos entonces bueno vamos a ir analizando la forma que tiene la superficie y los desniveles que posea este ópalo vamos a pasar a la lija número 150 para poder modelar lo que es este ópalo recuerden que siempre se empieza por esta lija 150 o menor en este caso 150 porque los granos no van a ser tan gruesos y no le va a dejar tantas rayas a lo que es el cristal de ópalo entonces igual después con las lijas procedentes vamos a poder ir eliminando todas esas imperfecciones pero la lija 150 nos va a ayudar a modelar este es el proceso que más nos va a llevar tiempo en modelar el ópalo después las lijas 240 nos va a ayudar a corregir algunas imperfecciones por ejemplo la lija 600 también vamos a pulir algunas pequeñas imperfecciones y a partir de las lijas número 1000 en adelante vamos a poder darle brillo y darle una superficie mucho más acabada a este ópalo y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Te vengan a la mente y podamos llegar a los 5000 comentarios. Y no se pierdan el segundo episodio de Búsqueda Mineral que va a ser épico. No les miento, eso es si que es aventura en estado puro. Así que bueno, ahora si me despido. No olvides suscribirte, darle like a este video y dejar tu comentario abajo.